Un ladrón y un tirano. Así definió el presidente turco Recep Tayyip Erdogan al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Netanyahu, compórtate. Eres un tirano. Eres un tirano que masacró a niños palestinos de siete años. Una violenta polémica estalló esta semana entre ambos países después de que Netanyahu en plena campaña electoral declarara que Israel no era el estado-nación de todos sus ciudadanos sino únicamente del pueblo judío, excluyendo de esa manera a los árabes. Ankara acusó el martes a Netanyahu de racismo flagrante y poco después el primer ministro israelí calificó a Erdogan de dictador que ataca a la democracia israelí cuando sus cárceles están llenas de periodistas y jueces. Ese ladrón que dirige a Israel está siendo juzgado en su país. El mandatario turco también mencionó los enfrentamientos ocurridos la víspera entre policías israelíes y palestinos en la explanada de las mezquitas de Jerusalén y lamentó que los policías y militares israelíes penetraran en ese lugar santo.